Dice Peña que no tiene nada que ver con el gasolinazo, que es algo que nos llegó de afuera porque en todo el mundo subió el precio de la gasolina y también el dólar subió. Venimos a Houston, Texas para comprobarlo. Estamos en la esquina de Dovery Park Place, frente a una de las gasolineras que tiene Pemex en esta ciudad. Por los mil pesos que te cuesta ahora llenar tu tanque de gasolina, aquí nos alcanzó para tanque y medio. Además nos confirman que de 2012 a la fecha la gasolina ha caído 35%, mientras que nuestro país ha subido más de 60%. ¿No que tenemos que pagar por la gasolina lo que cuesta? La verdad es que el gobierno no quiere apretarse el cinturón y prefiere que lo hagas tú, sacrificando a tu familia. También la gasolina es más cara porque le están entregando las gasolineras a los empresarios amigos de Donald Trump, en lugar de invertir en nuestras refinerías y no depender de nadie. Que no te sorprendan, ya es oficial. El próximo 4, 11 y 18 de febrero habrá nuevos gasolinazos.